¿Cuál fue el alegre muchacho que más me agradó, de todos cuantos yacieron conmigo? Respondo que mi alma entregué, y en el dolor amé. Más gran placer me dio un muchacho, al que físicamente amé. Libre del cerco de sus brazos, reía al pensar que era tal su pasión, que él imaginaba que yo entregaba el alma, cuando sólo existía el contacto de dos cuerpos. Y reía sobre su pecho el pensar, que era la misma entrega que hay entre las bestias. Dilo que otras dieron después de quitarse la ropa, mas cuando esta alma del cuerpo se despoje, y desnuda vaya a lo desnudo, aquel a quien hallo encontrará allí dentro, lo que ningún otro conoce. Y dará lo suyo y tomará lo suyo, y regirá por derecho propio, y aunque amó en el dolor, tanto se aferra y se cierra, que ningún ave diurna osaría extinguir tal deleite. Nunca des todo el corazón.